El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Hola, te saluda César Tánchez y queremos darte la cordial bienvenida para un nuevo programa de Bitcoin Economics donde queremos poder conversar sobre este, iba a decir interesante activo financiero, pero está demostrando cada vez más que es el activo financiero. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial, tenemos un tema muy interesante, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero darle la bienvenida a mis amigos y co-anfitriones del programa, iniciando como siempre a mi mano derecha en esta oportunidad, teniendo más cercano a Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en el programa de Bitcoin Economics. Estamos hablando del programa número 112. Es increíble que ya hace más de dos años hemos estado hablando de Bitcoin y estamos contentos de que no solo hemos platicado nosotros tres, César, Diego y mi persona, sino que también hemos tenido invitados internacionales, como va a ser el caso de hoy. Pero antes de eso, Diego, bienvenido. Gracias, Mario. Gracias, César. Y gracias, audiencia, por escucharnos hoy. Y pues hoy vamos a tener un programa, otro de los programas bilingües que hemos tenido, para que no digan que solo hablamos en español aquí. Y al final, porque Bitcoin está rompiendo cada clase de frontera, todo tipo de fronteras. No hay fronteras. ¿Acaso hay fronteras con Bitcoin? Sí, ahorita sí ya. No hay. No puedo decir que haya. No hay. Así que yo sé que usted está esperando el segmento número 4, porque ha estado aplastante lo que Bitcoin ha estado haciendo los últimos días, y particularmente el día de hoy ha sido... No le garantizamos qué precio vamos a poder decir al final del cuarto segmento, porque está emocionante. Pero bueno, sí. Llevamos borrando tres veces el precio. Bitcoin está aplastando. Ahí miramos. Solo les vamos a decir, ya no tenemos a partir de hoy el índice de elasticidad, porque Bitcoin lo descontinuó. Así que vamos a tener una nueva métrica que le vamos a compartir en breve. Pero bueno, queremos ahora sí darle la bienvenida al programa número 112, en el cual lo hemos titulado, escuche bien, se llama Let's Fly Bitcoin Lake 2024. ¿Por qué Let's Fly y por qué Bitcoin Lake 2024? Pues bueno, porque tenemos un amigo invitado que se llama Pele. Ya vamos a pedir que pueda presentarse con ustedes para contarles un poco a su persona, pero también el tipo de empresa que él tiene y de este eventazo que va a ser el Bitcoin Lake 2024, que le anticipamos, no puede usted perderlo, que es el 30 de noviembre y primero de diciembre, en el lago más hermoso del mundo. ¿Qué cuál es? El lago de Atitlán. Sí, hay otro más. Algo así tipo Bitcoin. ¿Acaso hay algo más? No. No. Lago Bitcoin. Ahí es donde vamos a tener esta actividad que vamos a ir comentando poco a poco. Pero ahora sí, por favor, Mario, si puedes introducir ya para hacer traducción a Pele, para darle la bienvenida y que nos cuente un poco a su persona. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar platicando de Pele, pero el perfil de él no lo tengo. No, no, por eso preguntando. Sí, libre. So, Pele, it's great to have you here. It's a pleasure to have you in Bitcoin Economics. It's the 112th episode. So, why don't you tell us a little about yourself? Thanks for having me here. I mean, it's so nice. I'm in the studio and you guys. I mean, this is amazing. And so, anyway, my name is Pele and I'm from Sweden, Europe. Ok, él dice que es de Pele y él viene de Suiza? Suecia. Suecia, ok. Go ahead. Yeah, and I've been living here in Guatemala for three years now. Oh, has vivido tres años aquí en Guatemala. And I just love it so much here. It's so beautiful. It's great food, great people. And just a big adventure being in Guatemala. Es una gran apertura estar en Guatemala. Le ha encantado la gente, la comida. Seguramente ya lo tenemos adicto a los frijoles, pero bueno, vamos a ver qué tal. And what about the weather? ¿Qué tal el clima? It's always nice here, but I really love the frijoles and tamales and pepiam. I mean, the food is just awesome here, yeah. No more fish. No, no more. Bueno, estoy bromeando porque allá en la parte nórdica, escandinavos, se come mucho pescado. Pero aquí ya lo tenemos adicto al pepiam, a los frijoles y a los tamales. Así que bienvenido. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you. And, Pele, we wanted to ask you a little bit on how do you begin with your company, that's Let's Fly, that's the signature brand for the Bitcoin Lake 2024. I'm going to translate first in Spanish. Le estoy preguntando a Pele que nos cuente un poco de su empresa, que se llama Let's Fly, que es el patrocinador principal y el organizador de esta actividad de Bitcoin Lake 2024. Yeah, so my company, Let's Fly, it's Uber for helicopters and private jets. So it's working exactly like Uber, you can, it's on demand, so you can just get a helicopter if you want that. And especially here, the traffic is just horrible. And also, the idea of Let's Fly was that I wanted to get a helicopter because I wanted to go to Lake Etitlan. Wait, wait, wait. No, ya estoy tomando nota. Lo que nos dice es que su empresa, que se llama Vamos a Volar, Let's Fly en inglés, es como ver un Uber para helicópteros y aviones privados. O sea, imagínense qué interesante este concepto. Bueno, pues su negocio es así como es una, es una Uber moto, Uber auto, es Uber helicóptero. Uber helicóptero y la idea es que es un producto en demanda, así como que fueran a pedir un Uber normal. Y todo nació porque él quería conseguir un helicóptero para poder ir a Lake Etitlan. Yeah, so we are operating here in Guatemala and in El Salvador and in Mexico. So we have been operating here for like five months. Ah, it's very new. Yeah, it's really new, yeah. Dice que lleva cinco, de cuatro o cinco meses estar en Guatemala, también tiene operaciones en Guatemala, El Salvador y México. Así que si ustedes quieren viajar al lago Bitcoin, pueden hacerlo por helicóptero. Let's fly. Let's fly. Buscan así en el app. Yep. It's an app. It's an app, yeah. So it's working exactly like Uber. So you can choose if you want to have like a small or big helicopter or if you want to go by plane. O sea, que es como una aplicación. Igual uno puede escoger si quiere un helicóptero chiquito, uno mediano o si quiere un avión. The planes are, what type of planes? It's Cessnas or Piper or... So it's about four to six per seater. It could be up to 18. 18. 18. Ok. Dice que puede tener aviones privados hasta para 18 personas, pero que en promedio tienen para cuatro o seis hasta 18. Are the helicopters for how many people? It's the smaller ones. The Robinson is up to four people and then Airbus is up to like six, seven. Ok. Que los helicópteros pueden ser de cuatro hasta seis o siete personas. Así que si quieren ir con la familia, pueden aprovecharlo. Es más, hasta como experiencia. Está chilero. I would like to, Pele, I'm sorry. No, 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 no. Because it's kind of related. It's tell us how the story behind bringing Let's Fly to Guatemala and what does that has to do with Bitcoin. So I already know the story. So go ahead. La empresa y que tiene que ver eso con Bitcoin. Ok. Yeah. So I love to travel. So I've been traveling to like everywhere, Argentina, to El Salvador, en Guatemala. And it always has been problems with paying with credit cards. Sometimes I've been canceled or the cards didn't work. And also I want to fly with the helicopter and it took me like weeks to book the helicopter. So I was thinking probably it should be like a way that is more smoother and easier to get a helicopter, but also a way that should be easy to pay also. Uno de los problemas que él es que a él le encanta viajar y le encanta poder estar moviéndose en diferentes países. Estuvo en Argentina antes de venir acá. Y que el problema, y doy fe de que es complicado, era cómo conseguir un transporte aéreo como un helicóptero o una avioneta de una forma fácil, porque muchos de los procesos son complicados, tardados. También le costaba para pagar con la tarjeta de crédito. Y entonces su problema que quería solucionar es cómo poder tener transporte aéreo de una forma fácil y rápida. Ok, primero empezó con una implementación de un sistema tradicional de pago con tarjetas de crédito antes de pensar en Bitcoin. Ok, después de su primer vuelo en Guatemala, muy contento, muy feliz, y lo cancelan. Entonces, cuando dijeron que lo cancelaron, significa que les quitaron la habilidad de poder pagar con tarjeta de crédito. Y eso era un gran problema, porque su mercado más interesante de ese momento era Guatemala. Entonces, tuvo que ver otras opciones para pago. Ok, entonces estando buscando en internet cuáles opciones tendría para poder pagar, se encontró con el proyecto del lago Bitcoin, o Bitcoin Lake, y entonces dijo, bueno, vamos a ir a conocer el lago de Atitlán, a ver qué tal. Entonces, cuando llegó, el proyecto que ustedes nos han escuchado antes hablar, el lago Bitcoin, es una economía circular donde en muchos lugares se les puede pagar en Bitcoin, no solo en quetzales o con tarjeta de crédito. Sí, él se les sorprendió de que puede uno comprar comida, podría hacer una vuelta en tuk-tuk, o simplemente alquilar un bote que también ya estaba con la marca de Bitcoin a través del lago. Sí, y también me mette Eliezer, que es el director de la comunidad de Panachell, y él me enseñó me um how to download the first uh well download um a bitcoin wallet uh and my first bitcoin wallet was blink okay you never had anything to do with bitcoin before that nothing nothing wow that's amazing this was last year last year yeah about one month just to take an idea yeah um so uh translation yeah pero es que quería complementar cuándo era um it was in the last summer ok el verano pasado él decidió ir a conocer ese mundo de bitcoin y liazar que ustedes ya los inclusive lo tuvimos en el programa que es la persona que es el encargado de la comunidad del lago bitcoin allá le empezó a enseñar inclusive a bajar su primera billetera sabe lo que le está preguntando nunca antes de este proceso hace menos de un año había estado interactuando con bitcoin y me dijo que efectivamente fue su primera eliazar hizo el launch pill que usted ya sabe qué significa con la valletera blink con la valletera blink yeah and um so at that time sweden was so behind um you couldn't buy anything with bitcoin in sweden and uh also in other countries in in europe it's much better now but uh last year um it you couldn't buy like anything in in like in germany or in sweden él cree bueno una de las cosas que yo no sabía está confirmando es que en europa van muy atrasados todavía en cómo poder hacer pagos con bitcoin inclusive en su país natal de suecia no es común tampoco en alemania de que de la gente pague con bitcoin so a lot of people in sweden they kind of knew about bitcoin and they had it as an asset but not like a currency ok es lo que menciona de que si hay en suecia hay personas de que utilizan bitcoin lo compran como un activo pero no lo utilizan como una red monetaria para hacer pagos yeah so that was really amazing for me in in panacell where you actually could use uh bitcoin as a currency not only like an asset yeah dice que le sorprendió que en lago bitcoin era al revés ahí lo que tenían era más el uso de como una red monetaria para hacer transacciones en vez de que la gente lo esté guardando como un activo yeah so um so i uh start to uh um discover blink and so blink is not only a wallet it's like so much more uh it's like a whole system and you can use uh blink's apis to uh um to integrate in 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 your system ok cuando empezó a investigar sobre esta billetera blink encontró que es un ecosistema no sólo es una billetera inclusive tiene estas plataformas que se llaman api que es para poder hacer interconexiones con las plataformas de los apps y poder integrar ese modelo de esa red monetaria para recibir pagos a través de bitcoin en diferentes aplicaciones yeah so um so we integrated the the api and the um the bitcoin in in our app and right now we are only um on on bitcoin standard so um everybody's or our clients are paying in bitcoin so if they pay through the credit card go through the bitcoin network no so no credit cards just paying bitcoin yeah entonces lo que dice de que ahora que hizo la integración con el api ahora todos sus clientes están pagando a través de bitcoin ya no está recibiendo pagos con tarjetas de crédito pero vamos a tener que hacer una pequeña si es un negocio de 100% bitcoin así es así es pero tenemos pausa todavía entonces ahorita vamos a hacer una pausa luego viene la pregunta de mi estimado diego y si usted no está que está ansioso por el segmento 4 le decimos que bitcoin está nuevamente en un all time high con 89 mil 500 dólares así que vamos al mensaje regresamos en breve te gustaría invertir en bitcoin pero no sabes cómo hacerlo solicita una asesoría que te permita invertir en bitcoin de una forma rápida y segura mi nombre es césar tanches y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos solicita una propuesta al whatsapp más 502 59 19 05 42 tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución en gerente de los sueños te acompañamos con herramientas prácticas simples y relevantes para acelerar tu negocio pide tu cita en la página gerente de los sueños puntocom espero que usted se esté disfrutando no se distraiga yo sé que usted quiere ver cómo sigue creciendo el precio de bitcoin le podemos decir que muy probablemente estaremos al aire cuando lleguemos a los 90 mil dólares es lo más probable el pasado distraído todo el día nadie ha podido trabajar en paz el día de hoy qué le vamos a decir mira le voy a decir algo amigo y amiga nosotros tres ya no miramos tanto el precio de bitcoin pero esta semana y el día de hoy ha sido imposible no poderlo estar viendo pero bueno estamos muy contentos tenemos apele de let's fly que nos está compartiendo un poco de su aventura en guatemala su aventura con su empresa y también vamos a tener el próximo segmento para hablar todo lo que es relacionado con el evento de bitcoin lake 2024 que usted no se puede perder vienen muchos expositores de fuera las actividades están preciosas y muchas veces nos escriben cuando vamos a hacer un mid-up juntos pues bueno llegó la oportunidad pero bueno digo querías hacer una pregunta a pelle about after all this exposition that you gave us about let's fly so i wanted to ask you where can i find the app or how can we download it how can we download it so you go to let's fly dot app vamos a hacerlo en www yeah so www let's fly es l-e-t-s-f-l-y punto a p p yeah that's the easiest way yeah so ahí usted va a encontrar la reaccionamiento para android o para iphone y ahí va a descargar la aplicación ya lo bajamos ahorita así que vamos a practicar y que estamos diciendo aquí que qué tal si ustedes amigos si llega a 100 mil dólares el bitcoin sea se pueden dar el lujo y el gusto de alquilar un helicóptero y ir a almorzar a panajachel y regresar el mismo día fantástico creo que lo podríamos hacer so we're we're trying to get the audience that if it's a hundred thousand everybody has to get a uh helicopter right with you guys i know to the to the bitcoin like event in the twenty twenty four al evento de bitcoin el 20-24 lago bitcoin yeah um le voy a hacer una pregunta a pele en el cual le voy a indicar él toma la decisión de de que la única forma de pago sea a través de bitcoin pero una cosa es que él decida cobrar en bitcoin la pregunta es cómo le paga a sus como se le dicen a los conductores a sus pilotos como le paga sus pilotos so when you decided that uh bitcoin was the only method of payment what happened with the pilots because uh do you pay them in fiat do you paying them in bitcoin and what did you tell them tell us the story yeah so um uh i i told them of course that uh um they only can get bitcoin uh and first they were a little bit scared because the the it's so volatile um but what's so so nice with the blink wallet i really love the the blink politics that you can peg uh you can have uh um uh you can you can pay it to the dollars um so if i'm sending like um hundred dollars um the the receiver will get hundred dollars so um that's so nice with a nice feature with the with the blink wallet one of las cosas que le preguntaron fue cómo le pagaban a los a los pilotos y él pues nos menciona de que al principio nos ponían un poco nerviosos porque sabían que existía volatilidad aunque yo creo que están muy contentos yo no veo a nadie alegando la volatilidad el día de hoy hoy todos muy felices so i guess your pilots are very happy about today when they're if they kept some of the yeah they're so excited uh and they kept bitcoin or did they kept fiat they told me that they kept bitcoin but i don't know hopefully they did otherwise they will be they will be regretting it yeah la pregunta es cómo se le paga a los pilotos y la billetera blink que si ustedes escucharon programas de los primeros programas que tuvimos era bitcoin beach wallet ahora hay muchas opciones está osmo y una buena cantidad de alternativas aunque les recomendamos osmo particularmente tenemos una debilidad por esa billetera blink también es una muy buena opción pero le permite a la persona no recibir necesariamente sólo en bitcoin sino poder también enviar dólares inclusive que mandaba 100 dólares y la persona recibe 100 dólares entonces el tema del fee se maneja por aparte pero la transacción es bastante transparente y le preguntaba a peles si los pilotos recibían bitcoin o lo guardaban y dice que le dicen a él que reciben bitcoin no que guardaban el bitcoin él no sabe él no sabe pero le dijeron así que yo creo que si lo hicieron estarán muy contentos y si no lo hicieron se estarán lamentando gracias but you want to say something right yeah so um i think it's so important that um you uh uh educate people because first i mean i i i i i i was reacting the same way um as the pilots when eliazar try to uh uh orange film me so i was like what what's this él estaba claro de que uno de los factores más importantes que tenemos que tener y les pedimos ustedes como audiencia que nos ayuden es educando a las personas el educar a las personas también nos da la pauta de poder el pues que las personas vayan ingresando en este ecosistema de bitcoin y eso fue el trabajo que tuvo que hacer como hizo eliazar con él él tuvo que hacer con los pilotos para que se dieran cuenta y que si se les puede pagar y que si van a tener el dinero y lo pueden cambiar a que sale dos dólares les voy a decir algo si usted puede decir yo pero yo no sé cómo enseñarle a la gente bitcoin solo tiene que decir escuche bitcoin economics o sea nosotros estamos haciendo ese trabajo por usted solo refiéramos al podcast y ya con eso poco a poco irán aprendiendo digo tenías alguna pregunta a ver mario bueno una bueno the things that i wanted to ask you is um how do you get involved with bitcoin lake first and then we're going to talk about the event yeah so um um it was when i met eliazar when i went down there to um get educated about bitcoin um and uh um so eliazar he took me for a guided tour that was just so great we we went to the different restaurants coffee shops um the bitcoin mining and uh to the bitcoin boat and everything um and i felt that this this is such a nice guided tour that you really get the full bitcoin experience um and i want uh when other people to get the same same experiences i i had with eliazar una de las cosas que le pregunté es cómo se involucró con el proyecto de bitcoin lake y me mencionó que cuando él fue la primera vez con eliazar quería vivir la experiencia del tour de bitcoin que es que los llevan a los diferentes restaurantes los llevan a los diferentes lugares donde se puede pagar con bitcoin y se enamoró del concepto e inclusive el punto que quiere que otras personas involucraran en el proyecto porque así pueden aprender de bitcoin yeah so so um so that's where i got the idea to for the bitcoin like um 2024 um the event uh because i want to do it exactly like eliazar did for me so yes scale it up ok entonces lo que dijo es bueno si ya me gustó este tour ahora como lo escalamos así que empezó a desarrollar este concepto de bitcoin lake 2024 y es una principal función es educar y que la gente viva la experiencia de bitcoin en un lugar que uno nunca se imaginaría que es una economía circular yeah so so um go ahead please yeah so um so it will be a combination of um experience you go around and you can actually pay for your coffee or your beer or whatever but also um we're gonna have like really great speakers um you can educate you um bueno el el evento pues vamos a empezar a hablar de eso de ese proyecto de ese evento que va a haber en los próximos días pero que ese era el concepto era poder ayudar a que las personas vivieran esa experiencia para que vean que pueden estar en un evento 100% pagado por bitcoin ahora es que el sábado 30 y domingo primero de diciembre esos son los días que va a ser esta actividad no sé si va a ser una pregunta si no voy a aprovechar la información completa porque ya estamos cerca del primer corte eh segundo estás emocionado viendo el precio de bitcoin subir verdad mira mira estoy en las notas estoy en las notas ya tengo mi alarma para que me digan no pongas el precio porque tenemos que llegar a 90 eh va a ser 30 sábado 30 y domingo primero de diciembre quiero decirle que esto inicialmente empezó con un costo de 250 dólares sin embargo tras una serie de conversaciones el costo de participar es de sólo oye ven 21 dólares ese va a ser el costo de poder participar de estos dos días de inmersión para que usted viva la experiencia no es la escuche la viva la experiencia y ojo no me quedé tranquilo y me senté con pelas le dije buenísimo 21 dólares para todo el mundo cuánto es para la gente de bitcoin economics y pelen nos dio la oportunidad de dar un descuento adicional del 21 por ciento a la comunidad de bitcoin economics así es lo único que usted tiene que poner es el cupón bueno primero va a ir a la página donde usted puede comprar su entrada cuál es bitcoin lake 2024 con números es decir bitcoin lake 2024 punto com y cuando usted esté pagando su entrada tiene que poner en el cupón bitcoin economics todo con mayúsculas así de fácil si usted hace eso si no tuvo chance de escuchar todo lo que dije pídalo al whatsapp más 502 58 cuáles son 58 90 58 58 y usted va a tener 21 por ciento de descuento adicional mire nosotros con diego con diego con mario tuvimos la oportunidad de remozar el tuc tuc de bitcoin fuimos de primera mano a hacer la economía circular de bitcoin y es una experiencia única vea que pele tras esa experiencia ahora está organizando el bitcoin lake 2024 usted no se lo puede perder si es local y a mí me parece increíble que lo que quiere hacer es ese proceso que él vivió expandirlo a más personas es correcta para que las demás personas también puedan educarse de bajar la billetera y todo que es esta parte educativa que nosotros tanto hemos también promocionado por eso lo estamos invitando para que usted vaya diego mario y su servidor vamos a ir así que si usted desea también compartir con nosotros pues va a ser un buen pretexto para que usted nos acompañe en panajachel el sábado 30 domingo primero de diciembre vaya a la página bitcoin lake 2024 punto com y recuerde que a la hora de pagar usted pone bitcoin economics todo en mayúsculas y va a obtener adicional 21 por ciento de descuento vamos a mensajes pero que usted puede ir a la página internet y regresamos en breve desea ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero te animo a unirte a la comunidad finanzas integrales el pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo todas las grabaciones un grupo exclusivo de whatsapp para la comunidad y mucho más para suscribirte visita finanzas integrales punto com deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren utilizando la metodología story brand hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre ventas diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido pide tu cita en la página gerente de los sueños punto com para tu acompañamiento personalizado queremos agradecer recuerde nuestra forma de comunicación directa es escribiéndonos al whatsapp más 502 58 90 58 58 y recordándole que el programa 112 es let's fly bitcoin lake 2024 con nuestro invitado especial pelé usted nos dice por qué no le decimos su apellido porque no lo podemos pronunciar está un poco difícil así que ya de antemano nos disculpamos que no lo vamos a poder decir es un poco de complicado decir pero bueno le recordamos que usted puede participar de bitcoin lake 2024 donde serán dos días donde habrá una agenda extraordinaria la vamos a platicar está buenísima ya se la vamos a comentar estamos muy contentos de hecho diego mario y su servidor estaremos ahí y nos preguntaron en el whatsapp si nosotros vamos a ser speakers no no vamos a ser speakers vamos a ser parte de la audiencia así que queremos ir a vivir la experiencia que eso también nos gusta cuando te ha molestado ir a aprender de bitcoin y empana y empana con ese clima con ese clima con ese lado con esos volcanes con bitcoin a 90 mil dólares muy contentos así que no porque si nos hicieron la pregunta si vamos a hacer como parte de los speakers no y les vamos a comentar quienes si van a hacerlo pero le recordamos para poder adquirir su entrada y ver el programa completo bitcoin lake 2024 punto com y si usted el momento de pagar pone el cupón bitcoin economics todo con mayúsculas y junto va a obtener todavía un 21 por ciento de descuento es decir la entrada normal de buen precio especial para guatemalteco será 21 dólares y usted todavía tendrá un 21 por ciento de descuento sobre ese monto así que ya entremos un poco ahora a conversar un poco de la agenda y de los speakers que vamos ahora voy a traducir en inglés para que pele nos pueda contar un poco al respecto can you tell us about let's start with the speakers let's begin with the speakers and probably later on uh the agenda go ahead yeah so um we could actually start with a theme uh of the event it's uh it's uh it's a bitcoin for business and your own wallet bitcoin para negocios y tu propia billetera yeah so it's about um your own wallet like a private person but also um for your company just for you to know we actually did one episode of how to manage accounting when and when a company invest in bitcoin in guatemala how you can report that to a equivalent of the irs here oh perfect yeah perfect perfect yeah so um so the speakers um they are coming from uh they are international speakers they're coming from europe um we have speakers from el salvador and we have uh speakers from mexico and also local speakers ok van a tener eh invitados de salvador de méxico de estados unidos de europa y entonces y también van a ver algunos que son locales yeah uh and uh which are the locals the the locals one is going to be eliazar of course uno de los los speakers locales va a ser eliazar que es el la persona que le ya estuvo también el programa de radio que es el que está encargado de la comunidad de de lago bitcoin yeah um so his community manager for um bitcoin lake so he going to speak about how to onboard merchants como poder traer eh como introducir como reclutar reclutar comercios para que reciban bitcoin yeah exactly uh and also the background story about bitcoin lake y la historia detrás de bitcoin lake and uh then we also have rudy from blink rudy gallardo va a estar también que de que él está elaborando para la wallet blink y ya estuvo también en bitcoin economics si no estoy mal ya lo trajimos también a rudy si ya estaba aquí rudy he was here a couple of episodes back oh cool yeah yeah so he's going to be talking about um uh how to do payouts to your employees como poder pagar con bitcoin a tus empleados yeah um and then uh we also have uh mark from maverick um and he's going to be talking about um how um bitcoin can be um uh the treasure asset for your business como bitcoin puede ser parte de tu tesorería de tu negocio y el quién va a ser who is going to give that that talk i didn't catch the name uh mark mark orellana yeah okay yeah i got the agenda yeah um so uh and then uh what else do we have uh roman martínez yeah of course um uh he's the community manager for uh bitcoin beach okay el encargado de la comunidad de bitcoin beach en el salvador y sólo para que ustedes sepan es el cofundador y buena parte de toda la labor que hizo él y su socio que olvido ahorita el nombre que fueron los que hicieron la bitcoin beach wallet que ahora se conoce blink fue en buena medida una de las causas principales para que el salvador adoptara bitcoin como una moneda de reserva legal así que es bien interesante no lo conozco pero lo he visto en varios documentales si no es es un personaje entonces qué te parece mario que tenemos poco tiempo si vemos un poco la agenda tal vez la vamos a describir en español y si hay algún comentario lo mencionamos en inglés we're going to talk right now about the agenda we're going to do it all in spanish so if we have some question or something that you might add we'll ask you in english ok a las nueve de la mañana del día sábado los que lleguen temprano van a poder darse una vuelta en barco a una mansión en el lago vamos a ver qué significa eso ahí vamos a tener un poco de bebidas y pasar cosas alegres después a las diez y media salimos para se llama tecoa spaces que es para tomar café dos y media de regreso a panajachel a la una hay almuerzo en amaranto y amaranto pueden pedir miren ahí es donde he probado un ají de gallina y una chiquen masala y la pizza que es con pera y queso azul y pera y queso azul we're big fans of amaranto we're very fans of it and you can play puedes pagar con bitcoin ahí ahí está después empieza a las dos de la tarde con iliezer ya lo mencionó peli también a las 2 30 está btc chic que es una es una chica básicamente que habla de cómo le son las tendencias de bitcoin en europa y en el mundo de ahí peli que es nuestro invitado el día de hoy va a hablar cómo poder recibir pagos en a través de bitcoin y así crecer tu negocio rudy ya lo mencionaron marco rellana después que dice cómo poder crear riqueza y poder garantizar tu futuro en bitcoin como una como en tu negocio la parte de la tesorería lo pueden meter en un activo como bitcoin y roma martínez que es cómo poder las negocios locales poder aplicar o calificar a lo que es una cuenta bancaria una tarjeta y cómo poder recibir pagos a través de bitcoin después a las 5 se termina a las 7 pues hay una cosa que se llama fiesta no sé qué significará eso pero bueno no sabemos we don't know what fiesta is with ron sacapa entonces eso no sé qué significa también pero bueno tiene que llegar para averiguar el día 2 que es el domingo se levantan a las 9 va a haber un taller en amaranto donde van a aprender cómo poder hacer todo el proceso de abrir su primera billetera el taller es a las 9 pues si duermen en el lugar de ahí dice cómo poder utilizar la plataforma de telegram para poder hacer compras punto a punto también cómo poder entrar a toda la funcionalidad de las diferentes aplicaciones a la una es el almuerzo de 2 a 4 es el mirop en el en el muelle y ahí termina no hay todos los que se quieran quedar todavía se van a poder dar una vuelta en el bitcoin boat así que llamemos van a ir a un farmers market van a ir a ver el proyecto cabón así que si usted quiere hacer hasta un fin de semana largo que ese todavía está el domingo y regresa el lunes temprano pero eso ya es opcional para usted pero por lo menos hasta la una de la tarde después del almuerzo creo que vale la pena si usted tiene que regresar a guatemala we just describe all the agenda seems uh that's gonna be a lot of fun yeah anything you want to add besides what's on the page and the web page no i think you 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 describe in really good way we just read it we don't have any credit on it we just read it so estamos muy contentos ojalá usted pueda participar vamos a recordarle nuevamente la forma en la cual usted puede participar costo del evento 21 dólares son dos días el sábado 30 y domingo 1 de diciembre la web para adquirir la entrada y ver toda la agenda completa como lo acabamos de describir ahora le encuentra bitcoin lake 2024 el 2024 es con número es decir bitcoin lake 2024.com y si ustedes ponen el cupón bitcoin economics todo con mayúsculas van a tener adicional 21% de descuento ojo sé que viene adopting bitcoin en el salvador que va a ser este viernes y este sábado y recientemente rudy nos indicó que si usted quiere ir esa es una entrada que cuesta 250 300 dólares para guatemaltecos va a estar a un costo de 21 dólares buenísimo si usted quiere también ir al salvador viernes y sábado pues escríbanos al más 502 58 90 58 58 y les le remitimos con rudy para que le pueda dar su cupón de descuento para ir a ese precio especial así que con esto vamos a ir a mensajes que son importantes para usted recordamos bitcoin lake 2024.com y ponga el cupón bitcoin economics para un 21% extra de descuento regresamos en breve te gustaría invertir en bitcoin pero no sabes cómo hacerlo solicita una asesoría que te permita invertir en bitcoin de una forma rápida y segura mi nombre es césar tanches y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos solicita una propuesta al whatsapp más 502 59 19 05 42 desea realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas para esto necesitas rodearte con la naturaleza pero de una forma sostenible en bay botán y te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales azoteas verdes paisajismo y jardinización pero de una forma que mejore el medio ambiente para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo búscanos en la página bay botán y punto com le recordamos que existe no ha tenido la oportunidad que se encuentra su vehículo se encuentra ocupado no tiene donde anotar lo que tiene que hacernos mandarnos un mensaje más 502 58 90 58 58 y con gusto no sólo le enviaremos este podcast para que usted lo pueda escuchar despacio si lo también tenga todas las señales para poder unirse junto con nosotros para participar de lago bitcoin o bitcoin lake 20 24 o como el título del programa let's fly bitcoin lake 20 24 así que le animamos que usted también pueda participar ojalá pueda vivir junto con nosotros para ser un gusto poder compartir con usted en persona en esta actividad así que vamos ahora sí mario el precio es más sólo quiero decirte algo diego no sé si lo leíste ojalá no llegue diego el día de hoy al programa no dijeron y no porque no quieran que esté sino no no querían que bajar el precio pero no se mantuvo alto y cuando me vengo es cuando sube bueno este es el tema la gran oportunidad que este es el segundo programa este año que tenemos un nuevo precio máximo de bitcoin en vivo en vivo hace 20 minutos llegamos al punto más alto con el precio de 89 mil 604 dólares de la semana pasada que teníamos 67 mil 886 eso significa un incremento de 32 por ciento en una semana pero bitcoin es volátil es que bueno si no sería aburrido si usted se hubiera invertido el primero de enero de este año tendría básicamente más del doble de retorno un 119.19 por ciento y si hubiera invertido en la misma fecha de hoy 11 de noviembre del año pasado al día de hoy tendría 151.51 así que embargo si se recuerda nosotros tenemos lo que llamamos un índice de elasticidad que era qué tanto nos faltaba del precio para llegar al precio más alto pero ahora lo vamos ya que entonces lo que vamos a hacer es que el índice de elasticidad lo vamos a poner con la meta de 100 mil dólares 100 mil dólares nos falta básicamente 10.4 por ciento para llegar a esa meta y yo iba a venir con la genial idea de decir y por eso busqué cuál era la siguiente meta de bitcoin y era 81 mil dólares que era el precio al ya ajustado por la inflación ese era el all time high ya ajustado por la inflación de hace cuatro de hace cuatro años para capas y ese también ya lo destrozó antes de que lo pudiera sugerir aquí en el programa mejor nos fuimos a 100 y a ver si para el otro lunes ya no ya tenemos que buscar otra otra medida algo encontraremos ojalá que pierda yo la apuesta que ustedes saben que tenemos para el 31 de diciembre yo soy el que creo que tengo el precio más bajo porque estoy literalmente a 400 dólares de llegar a mi vida yo he puesto que era 90 mil y pues creo que van a salir atropellados mis expectativas pero bueno ojalá no te va a enojar yo con gusto pago esa comida con gusto pago esa comida también te estamos hablando del fear and greed index como usted sabe el de cuando estamos abajo de 50 estaban con miedo ahorita estamos en un tema de avaricia básicamente porque la semana estábamos en 72 te voy a ser sincero yo pensé que iba a subir más 76 pero es porque ha crecido imagínate que no están emocionados no pero es que te voy a decir por qué porque ha crecido tan rápido que no les ha dado chance a creérsela entonces por eso que están pensando de que está todavía en 76 yo creo que la otra semana vamos a estar ya arriba de 80 si yo creo que ha crecido tan rápido que ha sido es como un tiempo de no de cuando dicen descubrir el precio ahora todavía como que no saben que esperar pues ya descubriste ahorita el precio o sea ahorita no sabemos estás en tierra desconocida en este momento así que todo a ver si se cumple lo que yo les mencionaba en múltiples reuniones que es que yo mi expectativa es que el precio más alto de este año se vaya a lograr en la tercera semana de noviembre ok yo sigo pensando que vamos a subir subir y subir te voy a te voy a tirar ahí una noticia para empezar el segmento de noticias ala qué bonita noticia ojalá que es la que yo quiero no 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 está te la voy a dejar bueno que ahí bueno no es tan noticia como es rumor pero dicen que puede haber entre 20 y 80 bitcoins en en los exchanges y casas de cambio que eso eso es lo que queda verdad entre 20 y 80 bitcoins están quedando sin pico es que mi efecto resorte ya se está a punto de dar si no sabe qué es efecto resorte busque en bitcoin economics busque el título efecto resorte y usted se va a dar cuenta pero bueno vamos con las noticias la noticia tal vez más importante y la que ha provocado en buena medida toda esta alza es que en las elecciones de los estados unidos los republicanos arrasaron ganaron la presidencia ganaron el congreso ganaron el senado ganaron el voto y hasta donde vi la mayoría de gobernaciones así que como ya bien ustedes diego y mario porque yo no estuve en ese programa donde conversaron qué partido era el más propósito ganaron los republicanos era la mejor alternativa pues bueno arrasaron entonces sólo como complemento a esa noticia en sorry we're doing this and everything spanish but hay tres hay cinco promesas que hizo seis promesas que hizo trump en la conferencia de bitcoin en 20 24 en nashville que si las cumple de espera de saber el otro año en enero cumpla poner la reserva táctica estratégica esa y a las demás te las perdón va la siguiente no pero sólo mencionar rápido eso es establecer eeuu como el líder global de criptomonedas crear esa reserva estratégica que decía césar despedir al presidente de la sec gary gensler establecer un consejo asesor de bitcoin y criptomonedas liderado por michael sailor que eso lo dijo ahí y apoyar apoyar a la minería de bitcoin en el país especialmente utilizando energía renovable y el que todo el mundo está esperando que sea el día uno que es como tal la sentencia de ross ulbridge que es la persona y fundador del mercado que todo el mundo cree que es importante mandar un mensaje de que las personas que son desarrolladores no necesariamente son responsables de las transacciones que hacen en dicha operación ahora eso yo creo que no sería tan fácil lograrlo si no hubieran suficientes pero no porque bueno qué bueno que republicano pero y si a mí no me gusta bitcoin etcétera porque no todos los republicanos son pro bitcoin eso también hay que decirlo ahora y usted se puede meter a stand with crypto punto org y ahí pueden ver quiénes quiénes de los que de los que quedaron electos son pro cripto y quiénes son anti cripto y los pro cripto en la casa de representantes pues son 268 pro cripto y 251 de la mitad sólo lo que usted sepa y anti cripto 122 o sea no sólo no no sólo pasamos de casi un cero absoluto a doblarlos verdad y en el senado 19 pro cripto y 12 anti cripto además de que el presidente es pro cripto entonces qué podemos decir se pinta muy bien el mercado lo sabe y por eso es que parte de las noticias que las pusimos hace buen rato pero ha estado la constante de toda la semana bitcoin ha roto múltiples veces el all time high hoy a partir de las elecciones hoy hoy a cada hora o sea es más en un grupo que tenemos que si usted también quiere participar no lo puede pedir al más 502 58 90 58 58 nos decían no creo que sean ustedes tan positivos de llegar a 85 mil en el programa de radio se rieron de tu comentario y bueno estamos en 89 así que con bitcoin tenga cuidado otra noticia robert kiyosaki como ustedes saben el de padre rico padre progre ante la pregunta si mejor no que mejor si no la pregunta si no compro con el precio actual contestó recuerde que si bien el precio de la moneda es importante en la última instancia lo que cuenta la cantidad de monedas ya sea oro plata bitcoin que posee más que el precio de la moneda es cuánto tenemos así es así que bueno el estándar ampulsa mí no se quedó atrás es una pregunta relevante alcanzan los seis mil puntos por primeros en la historia es decir todos los republicanos ganaron está el mercado muy contento que te parece esta noticia de black rodales lanzó el etf de isher's gold trust en 2005 que ahora cuenta con 32,9 mil millones en activos el etf ibit bitcoin de black rock debutó en enero ya lo superó con 34,2 mil millones en activos qué mensaje te dice cuál es el mejor activo que lo que se tardó en años el oro se tardó meses 20 años 2005 estás hablando sí 20 años entonces está superado en 10 meses a la mitad de meses lo que se tardaron en años otra de las noticias es que tres de los seis nuevos miembros del brics o sea estados el estados a los unidos argentina y etiopía están minando bitcoin con recursos gubernamentales o sea nosotros están minando en general sino que con recursos gubernamentales y el fondo soberano de riqueza rusia anuncia que comenzará a minar bitcoin o sea miren yo todo esto suma lo comento y digo en cierto momento si tenía la razón muchas personas de decirnos que éramos locos pero con toda la cantidad de estados políticos empresarios fondos mutuos de verdad amigo quién es el o sea sí o sea no valdrá la pena es más ponerle un poco de tiempo para tener criterios y realmente es bueno no te lo voy a poner así cada vez los locos somos más así es oiga bien la reserva federal está por encima de la ley y no tiene que responderle nada a nadie eso dijo el presidente actual de la reserva federal jaron paul veremos qué te parece qué talito que llegue trump y vamos a platicar vamos a platicar mira esta microstrategy usará 10 mil millones de dólares comprando bitcoin en el próximo año si todavía hay verdad sí sí y a qué precio ajá bueno usará el fiat cuánto le alcance no sabemos cada vez es menos y si alguien de los que está escuchando y nosotros le queremos vender también pues también así es paso pero seguir con la noticia lo que es más que la cantidad total que ha usado comprando bitcoin desde 2020 o sea va a explicar el otro año va a comprar más que lo que ha comprado en toda la historia del pasado y es la empresa que más ha comprado hasta el momento hasta el momento hasta el momento que se recuerdan que microsoft todavía tiene pendiente ese voto es el 13 de diciembre el 8 de diciembre 8 de diciembre you know that microsoft is going to be doing uh uh the board of directors and asking them asking them if they're going to invest in bitcoin so if you guys if they do that that's the next peak yeah yeah they might as well what what next peak do you mean es que todos están sumando 20 picos hoy así que a ver qué pasa con eso vamos a la siguiente noticia el ejecutivo de coinbase pide una reforma de la secta selección de tras la elección de trump instando a centrarse en innovación criptográfica en lugar de estarse concentrando sobre los litigios ganando trump poniendo inmediatamente eh coinbase esta esta situación ni crea de que los tienen con sol al cuello y necesitamos más espacio para que sea es un ejecutivo de los son varios ejecutivos de combas los que todavía están trabados en nigeria o no no ya ya lo liberaron bueno y ahora dice uno el hijo de don 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 trump eric trump dice bitcoin es el futuro de las finanzas al igual que los bienes raíces se trata de proteger sus activos y generar riqueza para las generaciones futuras y seguramente ese chisme se lo pasó bukele bueno estamos llegando al final del programa pero queremos darle la oportunidad a que pele pueda hacer despedirse de alguna invitación final para la participación de bitcoin lake 2024 pele we are getting to the end of the show we are leaving you this space or to anything you want to comment or an invite extra invitation to participate to the let's fly bitcoin lake 2024 well thanks for having me here first um and um i think it's going to be so nice um the whole experience down there at bitcoin lake and of course you can take a helicopter down there um download the app so um yeah see you down there welcome ok dice que por favor que es por favor todos los que puedan llegar que son bienvenidos que si quieren hacer viajar en helicóptero que con mucho gusto él se lo puede conseguir para que puedan ir el estilo para el bitcoin lake 2024 así que estamos muy contentos de haber compartido con usted este programa ojalá si vive en guatemala y puede participar haga el esfuerzo de poder vivir una experiencia que no es lo que le dicen usted lo va a poder ver ah no es que no se puede pagar una botella de agua que subirse en tuc tu que bitcoin no sirve para nada que nadie lo recibe bueno vaya usted por sus propios ojos a ver qué es lo que está sucediendo que no le digan que no le cuenten vaya y usérvelo por usted mismo llegamos al final del programa ronda despedida diego bueno muchas gracias a todos por escucharnos y ya saben que incluso volando hasta pana todos los caminos llevan a bitcoin y recuérdense que bitcoin es otra cosa así que en nombre de pele diego villeda mi estimado mario lópez salguero su servidor cesar tanches esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y ojalá usted pueda acompañarnos a participar de let's fly bitcoin lake 2024 el 30 de noviembre y el 1 de diciembre ojalá podamos conversar en persona ese día así que esperamos contar con usted la próxima semana si así dios no lo permite y veremos qué precio nos depara la próxima semana bitcoin chicos mientras tanto disfrútenlo y nos vemos la próxima semana que dio